Nissan de Puerto Rico y el Sistema Universitario Ana G. Méndez hacen historia al regalar un Nissan Versa 2012 entre los estudiantes de la Universidad del Este, Universidad Metropolitana y la Universidad del Curao que asistan al Estadio Paquito Montaner en Ponce el sábado 21 de abril. La actividad estará abierta al público en general en Tarima, Joseph Fonseca y otras sorpresas. Gracias.